Eres un piro en la noche, ramillete pa' mi pelo Es un pecado que sueña, por prenderse en los senderos Marinero que navega, marinero que navega con su barquilero Eres cante en la placenta, campana en la cantebra El vallado y los olivos, el porquí o el mayoral Es al monteño que sueña, es al monteño que sueña En un mes de madrugada En la cueva tiene fuente, torrena y colombina En el palma cueva y entera, dondera y que se guía Rociera y cantadora, azul rango a su bandera Una del descubrimiento, tiene un cariño flamenca ¡Horgullo de los coqueros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!